¡Suscríbete al canal! 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 Queremos que todo el mundo conozca tu amor Unidos en la lucha llevamos tu verdad No nos rendiremos hasta el final No nos rendiremos No nos rendiremos No nos rendiremos No nos rendiremos ¡Suscríbete al canal! 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 Eres quien hace el sol brillar Y en el cielo la luna salir Es quien con sus manos hizo las estrellas Él es el que me hace cantar Él es el que me hace soñar Antes de que... Él es el que me hace soñar Antes de que te formaran el seno materno te conocí Y antes de nacer te consagré Y te di como profeta esta nación Porque Dios me apartó del vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Tus ojos vieron mi hombrión Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados Cuando no existía ni uno de ellos Mira, hoy te he dado la autoridad Sobre naciones y sobre reinos Para destruir y para derrocar Para cosechar y para plantar Y traeré sobre esta tierra Todas las palabras que he dicho sobre ella Todo lo que está en este libro Después me mostró un río limpio Resplandeciente como el cristal Que fluía del trono de Dios y del Cordero En medio de la calle de la ciudad Ni a uno ni a otro lado del río Se encontraba el árbol de vida Que producía doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas de los árboles Era para la sanidad de las naciones Y no habrá más maldición En el trono de Dios y del Cordero Y verán su rostro y sus nombres Estarán en sus frentes Y no habrá más maldición En el trono de Dios y del Cordero Y verán su rostro y sus nombres Estarán en sus frentes Y sus siervos les servirán Y verán su rostro y sus nombres Estarán en sus frentes Y no habrá más necesidad De luz de lámpara Ni necesidad de luz del sol Porque Dios el Señor nos iluminará Y reinará a los siglos de los siglos Y me dijo Estas palabras son fieles y verdaderas El Señor, el Dios de los espíritus Y de los profetas Ha enviado sus ángeles Para mostrarle a cada uno de sus siervos Las cosas que deben suceder pronto He aquí, vengo pronto Bienaventurados los que guardan las palabras De la profecía de este libro Yo soy el ángel El que oyó y vio estas cosas Después que las hubo escuchado y visto Me postré para adorarle los pies al ángel Y él me dijo Mira, no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos los profetas Y él me dijo Mira, no selles las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El que es injusto, sea injusto todavía El que es inmundo, sea inmundo todavía El que es justo, sea justo todavía El que es santo, santifíquese todavía He aquí, vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno por su obra Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y también para entrar por las puertas de la santa ciudad Mas los perros estarán afuera Los fornicarios, los idólatras Y todo aquel que ama y hace mentira Yo soy Jesús Que he enviado a mis ángeles Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias El espíritu y la esposa dicen Ven, el que oiga diga Ven Y el que tenga sed Venga y tome del agua de la vida gratuitamente Si alguno añadiera alguna palabra De la profecía de este libro Dios pondrá sobre él Las palabras que están escritas en este libro Si alguno quitara alguna palabra Que está escrita en este libro Dios quitará su parte del libro de la vida Y de la santa ciudad Retén lo que tienes Para que nadie Te tome tu corona Y tú Niño Niño Joven Y adulto Serás llamado del Altísimo Para caminar adelante del Señor Representando sus caminos Los los gente Los hombres El ser passieren Y no quiero al Push Con suena Y lo Y lo De la De la Este es Haré una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón Alegraré en tu santo nombre, fiesta, fiesta en mi corazón Haré una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón Me alegraré en tu santo nombre, fiesta, fiesta en mi corazón Haz fiesta en mi corazón, quiero disfrutar tu amor Subir de mi corazón, como un niño quiero tu amor Haz fiesta en mi corazón, quiero disfrutar tu amor Subir de mi corazón, como un niño quiero tu amor Salta, salta así, dando una vuelta Salta, salta y mil, te quiero tanto Salta, salta así, dando una vuelta Salta, salta y mil, te quiero tanto Haré una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón Me alegraré en tu santo nombre, fiesta, fiesta en mi corazón Para exaltarte a ti, para disfrutar tu corazón Me rindo ante ti, Jesús, te quiero tanto Eres tú mi Redentor Mi Redentor Mi Redentor Eres tú mi Redentor Las fiestas en mi corazón Quiero disfrutar tu amor Has unido en mi corazón Como un niño quiero Tu amor Has que estar en mi corazón Quiero disfrutar tu amor Has unido en mi corazón Como un niño quiero Tu amor Tu amor Salta, salta así Dando una vuelta Salta, salta en mi Te quiero tanto Salta, salta así Dando una vuelta Salta, salta en mi Te quiero tanto Salta, salta así Dando una vuelta Salta, salta aquí Te quiero tanto Salta, salta así Dando una vuelta Salta, salta aquí Te quiero tanto Salta, salta así Dando una vuelta Y salta, salta aquí ¡Que llegue los caminos! Buenas tardes y bienvenidos a nuestro FestiKid 2014. Es un honor para mí. Mi nombre es Jorge Luis y mi hermana Raquel. Estaremos acompañándolo en este hermoso tiempo que vamos a pasar aquí. Después de todo esto, quiero decirles una vez más, bienvenidos. Gracias a todos. Jesús daba al pueblo que le escuchaba. En ella pudimos ver enseñanzas muy útiles en las cuales la gente se relacionaba con el tema y de esa manera aprendían acerca de la vida cristiana y el reino de Dios. De esta manera damos inicio y queremos invitar a todo el pueblo que está reunido en este lugar, a todos ustedes, papás, niños, que en reverencia se preparen para la oración de apertura por el señor Jorge Santa María. Ok. Jorge Santa María soy yo. Me cambiaron el apellido. Le invito, póngase de pie y vamos a empezar orando. Nada mejor que poner todo en manos de Dios. Todo esto pasa en vivo, ¿eh? Incline su rostro, niños, niños pequeños y niños grandes que están aquí y damos gracias al señor. Puede cerrar sus vistas. Un momento. Amado Dios y Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por este bello día, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de reunirnos y de una manera especial, junto a todos nuestros niños, recordar todas las enseñanzas que nos dio Jesús. En esta hora, amado Dios, te pedimos que de ella podamos disfrutar, aprender y retener las lecciones que dejaste para nosotros, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Regálese un aplauso y felicidades por estar en este lugar. Amén. Queremos pedirle, antes de que las presentaciones continúen, muy respetuosamente, que si va a tomar fotografías, lo haga en el área de los pasillos, que por favor, el área de adelante donde los niños van a estar presentándose, no la ocupen para no distraer a los que están atrás y para que todo se lleve con orden. A continuación, queremos presentar a la directora, que ya todos la conocen, a Vialis de Alvarado. Muy buenas tardes y bienvenidos al Festiquí 2014, titulado Las Parábolas de Jesús. Le damos la más cordial bienvenida a todos los estudiantes, a los padres de familia, a los amigos, familiares, que hoy han venido, ¿verdad?, a acompañar a los niños. Es una experiencia significativa. La educación integral nos dice que todas estas actividades forman al estudiante en competencia y valores. ¿Qué tipo de competencias? Integración a un equipo, saber que él es importante, que pertenece y lo que él haga va a ayudar a que algo se realice. Esa, entre muchas competencias, que los niños van aprendiendo en la medida que participan de estas actividades. Bien, ellos, este año tienen una modalidad diferente y quiero explicarles de qué se trata. Ellos están compitiendo. Están compitiendo en dos categorías para las cuales se ha invitado un jurado externo. En la categoría de mejor actuación y mejor vestuario, van todos contra todos. Y en este momento quiero presentar al licenciado Eliezer González, quien es licenciado en publicidad. Vamos a darle un fuerte aplauso y gracias por estar aquí. También tenemos con nosotros a la licenciada Liz Michelle Espinosa, quien es licenciada en mercadeo. Vamos a darle un fuerte aplauso y gracias por estar con nosotros. Bien, cada grupo ya sabe que también van a ser evaluados. A ellos se les está evaluando, entre otras, la buena conducta. Por lo tanto, yo les pido a los padres que no estén sacándolos de la formación, porque eso les va a afectar a la evaluación de todo el grupo. Y a los niños que pongan de su parte, porque es más bien una co-evaluación. Diferentes profesores evalúan a diferentes grupos. Por eso ustedes los ven a ellos con unas páginas en la mano, porque ellos están evaluando a todos los grupos. Y de allí vamos a sacar el grupo que mejor conducta mantuvo, más respeto, mayor colaboración durante las presentaciones. Creo que hay bastantes sillas. Yo le quiero pedir a todo el público que está de pie, que ocupe su lugar, que se prepare para deleitarse. Los niños se han practicado. Ustedes van a ver un derroche de talento. Otros, ¿verdad?, que están haciendo sus pininos. Y eso hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo. Y usted como padre tiene que valorarlo. Así que yo le invito a que usted se ponga cómodo, porque ya ellos están organizados. A medida que viene uno va pasando otro, van a acomodar algunos elementos. Pero usted con paciencia no pierda el interés para que ellos se sientan, ¿verdad?, motivados. Entonces, sin más que decirles, muchas gracias padres de familia por apoyar a sus hijos, a sus hijas, a los profesores por creer en el talento de los chicos, a los niños por atreverse, y a todos los invitados que están aquí por acompañarnos esta linda tarde que Dios nos ha regalado. Dios les bendiga y bienvenido nuevamente. Bien, y de esta manera arranca el FestiKid 2014 con las parábolas de Jesús. Gracias. Bien, una vez más, estamos todos listos. Sé que hay expectativas. Muchos de ustedes estuvieron animando a sus hijos. Hoy sé que se van a sentir muy orgullosos. De esta manera arrancamos el FestiKid 2014 y les presentamos con ustedes el onceavo grado, con Enrico y Lázaro. Recibalo con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Había una vez un hombre rico que se vestía de azul y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un méndigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Una limosna, una limosna, una limosna. Una limosna, por favor. Una limosna. No me toques. ¿Quieres que sea una plaza más como tú? ¿Qué hace este hombre aquí? Aunque sea dame de las migajas que caen de tu mesa. De las migajas que caen de mi mesa. ¿Qué le daré de comer a mis perros? Quemen esto, está infectado. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¡Ayúdenme! 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 Lázaro Lázaro Lázaro, despierta. Estamos en el paraíso. Hemos preparado un banquete en tu nombre. Hijo, eso es imposible. En tu vida tuviste muchas cosas buenas y Lázaro solo tuvo cosas malas. No, eso es imposible. Nadie puede ir hacia allá y nadie puede venir hacia acá. Un gran abismo nos divide. No, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Y si no creen en los vivos tampoco lo harán en los muertos. Esta parábola representa que el hombre no va llevado al cielo por sus obras sino por su fe. Muchas gracias. ¡Fuerte ese aplauso! Enrico Lázaro Hay un grupo preparado con una parábola de nombre La Gran Cena. Yo quiero llamar a ese grupo aquí Sexto Grado y se prepara Prekinder con su presentación. Recibimos a Sexto Grado con un fuerte aplauso para animar a los muchachos. Gracias. 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 Bendiciones a todos los padres, invitados, amigos, y los estudiantes del Colegio Obelido de Buen Pastor. El grupo de Sexto Grado le tocó la parábola de La Gran Cena, pero a un estilo moderno lo que estamos viviendo hoy en día en todas, no son todos los ejemplos en las iglesias, así que antes de dar inicio al drama voy a presentar los personajes. Soe Velázquez, póngase de pies, es la secretaria princes. El jefe es Reito, que es Jesús. Mentira Iglesia, su amiga de Mentira Iglesia, Fashion Iglesia, Escolaridad Iglesia, Innovación Iglesia, Business Iglesia, y los Mirapartidos Iglesia. Para que puedan entonces, los que ellos van a estar dramatizando, puedan comprender, que lo disfruten. Que lo disfruten. Hola, princesa. Hola, Jesús. Llamaba para decirte que hoy es La Gran Cena. ¿Dónde hiciste la reservación? En el Hotel Rey de Reyes, en la ciudad de Boquete. Me gusta. De paso, llamo a todos los invitados para que confirmen su asistencia. Ok, Jesús. Amiga, ¿por qué no vamos de shopping? Está bien. Ren. Ren. Aló. Aló. Mentira Iglesia. Yo, jamás. Siempre digo la verdad. Llamaba para confirmarle la gran cena en el Hotel Rey de Reyes. Ya es tarde, vamos de shopping Es una llamada a la oficina Ah, es que no puedo ir porque estoy mala del estómago Y entonces no podré ir porque el doctor me dijo que tenía que estar en reposo Pero le dice a Jesús que le mando saludos y que ore por mí Chao Ok Si eres mentirosa, no estás nada enferma Vamos de compras Llamaré al siguiente Rin Si, dígame Alo, Fachín Iglesias Princesa querida Hola, era para confirmarte la gran cena con Jesús en el Hotel Rey de Reyes Santo, no me he arreglado el cabello No me arreglo del cabello, ni me he comprado mi vestido Y mi diseñadora está de viaje No me pondré los mismos vestidos porque ya me los han visto Mira, Princesa, es imposible e imposible No voy a poder asistir a la gran cena Tú me comprenderás, una mujer siempre tiene que estar bella Bye, Princesa Bye, excusas y más excusas Llamaré a Innovación Iglesias Ay, por fin bajé de ese avión Tanto para llegar a Japón y comprar lo último en Innovación Lo último en celulares Rin Aló, ¿quién me habla? Aló, Innovación Iglesias Sí Le habla la joven Prince, era para confirmar la cena en el Hotel Rey de Reyes Eh, Princesa, no podría asistir porque estoy en Japón comprando lo último en celulares Y tengo que ser la primera en tenerlo en todo el mundo Pero hace dos meses te entregué la tarjeta de invitación, no puede faltar a la cena Yo sé, Princesa, pero no puedo perder esta oportunidad Es más, dile a Jesús que le llevo uno para él también Bye, Princesa Bye Well, llamaré a Business Iglesias No cancelará esta cena por nada Jesús ha sido un gran amigo Y ha sido un empresario puntual Responsable Fiel en sus diezmos Rin Aló Aló, soy la joven Princess Era para confirmar la gran cena en el Hotel Rey de Reyes Ay, dile Jesús que no podré ir porque hoy es un día muy especial para mí Y dile Jesús que no podré ir porque tengo una Una, 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 una cena para esta noche Dile Jesús que no podré ir, chao Bye Llamaré a Escolaridad Iglesia Hello, Princesa, comunícame urgentemente con Jesús Tengo que contarle algo muy importante Sí, justamente te iba a llamar para recordarte la gran cena en el Hotel Rey de Reyes ¿Qué? Ni me acordaba Llamaba a Jesús para decirle que me prestara dinero Ya que es la gran feria científica en Inglaterra Y necesito viajar Si viajas a Jesús, dile que me devuelva la llamada No podré asistir Bye Bye Bueno, llamaré a Mirapartido Rín Mira, Partido, ¿por qué? Está sonando el teléfono si estamos viendo el partido, apaga esa cosa ¿Aló? ¿Aló? Aló, mira, Partido Era para recordarle la gran cena en el Hotel Rey de Reyes En la ciudad de Boquete ¿Qué? ¡No! Hoy es la gran final de Brasil contra Alemania Y si gana Brasil voy a celebrar en la casa de unos amigos Así que dile a Jesús que no voy a poder ir La Copa del Mundo solo se vive una vez en la vida Gol Gol Ok Llamará al siguiente Bien, ¿y quiénes confirmaron su asistencia? Lo siento Jesús, nadie irá Ah, debí suponerlo Bien, quiero que vayas a la calle y busques a personas pobres, altas Personas humildes y un poco de todas las personas, con tal de que acepten su asistencia ¿Y todos ustedes tienen alguna excusa? Bueno, separense Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos Felicitamos al grupo de sexto grado Bueno, fue una actuación excelente Cualquier parecido con la realidad Queremos a esta hora invitar acá al frente a un grupo muy especial Y espero que ustedes le den el más grande recibimiento que puedan A uno de los grupos más especiales del Buen Pastor Tenemos el gusto de recibir a las estrellas del Prekinder Con la obra El Grano de Mostaza Fuerte el aplauso Se prepara Mientras tanto El cuarto grado El cuarto grado se prepara y recibimos a las estrellas del Prekinder Gracias, señora presidenta Gracias, señora presidenta Gracias, señora presidenta Mientras ellos se preparan, queremos recordarle a todos los que están de pie y por alguna razón no tienen sillas, hay puestos desocupados acá, a las personas que quieren tomar fotografía. Recuerden, acá adelante debe haber libertad para los jurados, así que adelante no pueden tomar fotos, atrás y en los pasillos. En el momento que estén listos, estarán ustedes disfrutando una excelente obra. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Esperaré con pasión de que esta pequeña semilla quesca. Y pasaron los años. ¡Oh, qué árbol más hermoso! ¡Tenemos que quitarnos del sol! ¡Oh, qué árbol más hermoso! ¡Tenemos que quitarnos el sol! Muy bien, ahora vamos a formar el granito de mostaza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso nos dice el Señor, si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso nos dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso nos dice el Señor, si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso nos dice el Señor, tú le dirías a los enfermos, parece, parece. Tú le dirías a los enfermos, parece, parece. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán. ¡Gracias! 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 ¿A cuánto les gustó la participación del prekinder? ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Estos aman el escenario, eh! Van a ser grandes artistas. recuerden que de manera práctica Jesús enseñaba por medio de parábolas debido a que la gente tenía que relacionar las cosas que él quería darles a entender con cosas que vivían a diario de esta manera Jesús contaba muchas historias y ellos así aprendían en ocasiones también las utilizó para reprender de una manera por decirlo así disimulado a aquellas personas que llevaban la contraria a la doctrina de Jesús queremos dar la bienvenida a las personas que han seguido llegando hay puestos acá en el medio donde pueden sentarse y seguir disfrutando de este FestiKit 2014 ahora con ustedes un grupo especial el grupo del cuarto grado ellos van a representar la parábola de las diez vírgenes antes que ellos pasen quiero decirles al grupo del décimo grado que se preparen luego de ellos el décimo grado se preparan con su participación con ustedes señoras y señores el cuarto grado y las diez vírgenes fuerte el aplauso aplausos 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 gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomando aceite en sus vasijas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falle a vosotras pero mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y luego se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo mas el respondió de cierto os digo que no las conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir fuerte el aplauso maravillosa presentación de cuarto grado queremos entonces recibir a unos chicos que ya están ansiosos por presentarse ellos son décimo grado con la parábola esta parábola es un poco distinta esta es la hija pródiga en la actualidad ellos se han preparado ustedes pueden entonces disfrutar de su presentación pueden recibirlos con un fuerte aplauso se prepara octavo grado para presentarse después de décimo le recordamos a todos los chicos a los estudiantes que su comportamiento influirá en su puntuación así que por favor chicos portense bien recuerden que ustedes depende que ganen i no no les Gracias. ¿Entonces quedaremos en que mañana me trae los planos? Sí señora, mañana sin falta le traigo los planos. Ok, muchas gracias. Mi amor, ¿sabrás que mañana hay una fiesta? Te invitaron a DJ Mart Night. Sí, pero mamá no me dejará ir porque quiere que vayamos a la iglesia. Puede ser, desde que tu padre murió tu mamá se encargaba de fastidarte la vida. Ella ya no debe decirte lo que no tienes que hacer o lo que tienes que hacer. Tienes razón amor, en el testamento de mi padre dice claramente que cuando tenga la mayoría de edad puedo pedir la parte de la herencia. ¿Ves Debbie? Te digo esto porque te amo. Mira lo que vamos a hacer. Ve donde tu madre, pídele la parte de la herencia y esta misma noche nos escapamos tú y yo, lejos de aquí, a vivir la vida. Sí papi, eso es lo que haré. Verás que esa fiesta va a quedar bien cool. Tesoro, ¿cómo está? Hola mamá, ¿cómo te ha ido? Ay, bueno, aquí algo estresada por los planos. Ay, mira, el ingeniero ya agregó los detalles que ordenaste. ¿En serio, hija? Ay, hija, muchas gracias de verdad por ayudarme porque la verdad yo solo no iba a poder. Es más, estoy estresada, no sé ni qué hacer, la verdad. De verdad, muchas gracias, hija. No, gracias a ti mamá que me apoyaste en los estudios y a seguir adelante. Vamos a cumplir el sueño de papá. Ay, cuando te veo así a veces pienso en tu hermana. Tiene las notas súper bajas en el colegio, hija. No sé qué hacer con ella, no sé qué hacer con ella, la verdad. Hija, casualmente te iba a mostrar unos planos. Voy mañana para una fiesta. ¿Para una fiesta? Sí. Hija, quedamos en que me ibas a acompañar a la iglesia mañana. ¿Sabes qué? Estoy cansada de que tomes decisiones por mí. Yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que se me dé la gana. Hija, ¿por qué me haces esto? Por favor, hija, piénsalo. No. ¿Sabes qué? Ya tomé una decisión. Hoy mismo me voy de la casa. Estoy cansada de ustedes dos. Quiero que me den la parte de la herencia que me corresponde. Ya tengo los 18. No, hija, piénsalo. Me quiero ir. ¿Por qué? Está bien, mamá, no te preocupes. Hoy mismo tendrás lo que es tuyo. Más vale que así sea. ¿Esto es todo? Sí, todo lo que papá dejó. Hija, aquí tienes todo lo que tu papá ahorró muchos años para ti. Por favor. Pero si te quedas, hija, nunca. ¿Sabes todo lo que me esperas fuera de esta cárcel? Diversión, amigos, libertad. Todo lo que necesito. Hija, por favor, quédate. No. Por favor, hija. No, me voy a quedar contigo. Ya no quiero saber más nunca de ustedes dos. Y no me busquen. Me voy lejos de aquí. Segura, amor, que se nos hace tarde. Hasta luego, sogrita. ¡Gracias! 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 Amor, soltémonos por acá. Mesera. ¿Mesera? Sí, buenas. ¿Qué desean? Una copa de martini para entrar. ¿Y usted? Para mí igual, por favor. Enseguida. Amor, ¿qué tal te parece si jugamos una mesa de póker? Vamos. Vamos. Buenas. Pero, amor, recuerda que aquí se juega con dinero de verdad. Dinero es lo que me sobra, cariño. Disculpa, amor. Tengo que ir al baño. Enseguida vuelvo. Pues, gané. Tú la apuesta. ¿De cuánto es? De dos mil. Ey, varón. Lo que le encarga la semana pasada. Aquí está mi friend. Esa misma. Pero ven acá, eso no fue lo que acordamos. Mira, tú no te preocupes. Tengo una gallinita de los huevos de oro. Estoy tranquilo. Amor, retirémonos del huevo, ¿te parece? Ok. Me retiro del huevo. Tengo algo muy interesante que mostrarte. Pruébalo. ¿Qué es eso? Solo prueba y verás. No, pero primero dime qué es. Prueba o no sabrás lo que te pierdes. Ok, amor. Esta ha sido la mejor noche de mi vida. Se nota. ¿Qué tal si nos vamos para un hotel? Vamos. Vamos al Hard Rock, ¿te parece? Sí. Ok. Ok. Cuesta. Joven, joven. ¿Qué pasa? No me moleste. Has amanecido en el lobby del hotel. ¿Qué? No pienses que por eso no vas a pagar. Tranquila, dinero es lo que... ¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde está mi novio? ¿De quién hablas? Paga la habitación. Pero no tengo dinero. ¿Y tus amigos? ¿Y tu familia? No, mi familia no. Bueno, comienza a trabajar. Este es el mejor hotel de la ciudad. Ni trabajando un mes te alcanzará para pagarlo. Y ponte esto. Buen día, joven. Qué mal sabor tiene este sándwich. Qué mala cocina tienen ustedes. Tírenle esto a los perros. Lo siento, joven. No volverá a pasar. Lo demandaré por su mal servicio. No, joven. Le vamos a hacer un descuento en su habitación. Dios, qué hambre tengo. Y en la empresa de mamá todos tienen para comer. ¿Qué he hecho? Dios, iré donde mi madre y le pediré perdón. He sido una mala hija. Bueno, señor. Mi hija no está aquí conmigo. Dios, pero te pido que allá donde esté, tú la guardes, señor. Está en tus manos. Haz lo que tengas que hacer con ella. Toma el control, señor. Pero que veo en mi hija. Mamá. Mamá, perdóname. Es pecado contra ti, contra el cielo, mamá. No vengo como tu hija. Vengo para que me contraten como la madre de tu empleada. No, hija. Levántate, hija. Levántate. Sirvienta. Ha llegado mi hija, sirvienta. Ay, Dios. Gracias, gracias. Gracias. Trae el mejor vestido. La sortija. Hazle la cena. Ella se merece esta celebración. Sí, señora. Aquí está preparado todo lo que Jen mandó. Vengan todos. Los invito a la celebración de que mi hija ha vuelto. Vengan. Sirvienta, ¿pero qué es todo este alboroto? Pues, tu hermana ha vuelto a casa y tu madre ha decidido preparar esta fiesta. ¿Qué? Y ella nunca me ha organizado una fiesta a mí. Pero pasa a la mesa. Mamá. Hija. ¿Por qué le haces una fiesta a mi hermana así? Espera, ¿no entiendes? No. Ella, viene tu hija, la que derrocha el dinero y tú le haces una fiesta. No lo entiendes, hija. Mi otra hija ha vuelto. Tu hermana ha vuelto. Yo pensé que estaba muerta. Tantas noches llorando, tantas noches orando por ella. Y ha regresado. ¿No crees que esto merece una celebración? Bueno, es cierto. Ahora te entiendo. Mira. Todo esto es tuyo. Todas estas cosas que tú ves alrededor tuyo es tu herencia. Pero era necesario celebrar el regreso de tu hermana. Es cierto, mamá. Es cierto. Es cierto. Mi hija ha vuelto. Mi hija ha vuelto. Mi hija ha vuelto. Ha regresado. Ha regresado mi hija. Ha regresado mi hija. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te lo agradezco. Gracias, Señor. Hija. Hija. Aquí está en la sortija. Esto es para ti. Gracias, mamá. Gracias a todos porque me recibieron de nuevo. Porque yo he pecado contra todos y me he portado demasiado mal con ustedes. De verdad, muchas gracias. Pónganse de pie. Vamos a brindar por mi hija que ha regresado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Qué bendición! Una de las más hermosas historias contadas por Jesús. Una de las más hermosas parábolas. Y muy, muy bien representada por los chicos del cuarto grado. Felicitaciones, chicos. Realmente lo hicieron excelente. Hay padres orgullosos en la casa. Bueno, no. Si ustedes no están orgullosos de sus hijos, quiero decirles que yo estoy orgulloso de ver a esos chicos sirviendo de esta manera. Algo estamos aprendiendo todos esta tarde. Regálese un aplauso por estar aquí. Sé que de alguna manera todos estamos recibiendo algo especial. No es solo un simple show, es algo especial. Y lo están haciendo sus hijos para usted. Eso debe llenarlo de alegría. Quiero recordarles a todos los que están aquí, si a alguien le da un poquito de hambre o de alguna manera quiere saborear algo sabroso, en la cafetería hay comidas, hay ventas. Puede pasar cuando guste. Por supuesto, no se pierda un poquito ni un detalle de las presentaciones. Se prepara el segundo grado, el segundo grado con la oveja perdida. Se prepara luego de que presente con todos ustedes el ciervo infiel, representado por el octavo grado. Con ustedes, señoras y señores, el ciervo infiel. Señoras y señores, el ciervo infiel. Gracias. Diga mi ley. La libreta de apuntes. Ya vengo. Ay, mi Dios, pobre de aquellos que están en este libro. No quiero estar en los pellejos de ellos. Mi ley es muy severo. Aquí tiene mi ley. Gracias. Guardias. Tráigame a este señor, que me debe 100.000 denarios. Gracias. Está bien, déjame dar el dinero a tu hermana para que se compre su vestido. Y en cuanto a ti, la sigues para que te compre tus juegos, ¿ok? Señor Sinforoso, la manda a buscar al señor Rey. ¿Qué? ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No se resista! Señor Rey, aquí está Sinforoso. Señor Sinforoso, ¿usted sabe que me debe más de 100 mil denarios? Sí, lo sé, pero no he tenido tiempo de pagárselo. No sé, pero me lo tiene que pagar. ¿Cómo, señor? No tengo dinero. ¿Cómo hacerlo? No sé, tiene que conseguir ese dinero. Puede vender su casa, su familia, lo que tenga. No, por favor, se lo ruego. Se le imploro, tenga piedad. No, guardias, vayan a la casa y pongan un letrero que diga se vende. No, guardias, vayan a la casa y pongan un letrero que diga se vende. Al parecer, hoy será un gran día. Compraré barato y venderé caro. Al parecer son buenos productos y la gente vendrá aquí a comprar. Señora Vendedora, mi rey le ha mandado estas dos prendas. Muchas gracias. Usted me ha hecho una gran ayuda con mi negocio. Bueno, como le veo una cara de lástima, le voy a perdonar esos 100 mil denarios. Así que se va. Estoy libre. Estoy libre. No, no. No me digas. No, no. No me digas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Eso es cierto señora? Sí juez ¿Cuánto le debe? Mil denarios Bueno, porque dice en el libro de la ley, en la página 25, el capítulo 27, que toda persona que no paga debe ir preso, así que guarda, llévenselo Necesito hablar con el Rey Ya vengo Mire, ahí lo busca la señora chismosa, viene a darle un chisme Ahora, ¿qué chisme tendrá la vieja chismosa? Dígale que pase Adelante Rey, Rey, Sinforoso ha mandado a Anacleto a la cárcel porque no le ha pagado, cuando él también debía dinero, pero él no perdonó Guardias, guardias, búsqueme al señor Anacleto Ale, Ale, Ale Yo, Sinforoso, el Rey lo manda a buscar de nuevo Ahora, acompáñame Un pajarito me dijo que usted no ha pagado, que usted no perdonó a una persona Señor, ¿cómo quiere que le pague si no puedo cobrarle a mis deudores? No sé, pero usted, como yo le perdoné esos mil denarios, usted lo voy a poder perdonar Lo siento, señor, es verdad, no sé qué hacer No me importa, usted tendrá que ir a la cárcel Lléveselo, guardia Perdona tu esperismo, con el Dios perdonó tus pecados Gracias Excelente presentación Hay una parábola que todos hemos aprendido, nos la contaban cuando éramos niños Y la seguimos escuchando aún hoy y nos sigue enseñando, es la parábola de la oveja perdida Y este grupo que continúa se ha preparado con esta parábola Llamamos a segundo grado para su presentación de la oveja perdida De igual manera, tercer grado se prepara con su presentación Recibimos a segundo grado con un fuerte aplauso Gracias 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 Gracias. 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 Y otros útiles consejos él les da. El lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso. Que no os engañen, es muy malo y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo. Piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes, para marcarnos la vida. Y la mejor hierba, nos tiene prohibida. La mejor hierba soy yo. Puedes comerme, pequeña. No hagas caso a tu pastor. Ven y cena. Vente conmigo y sé libre. Haz lo que te dé la gana. El pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños. El pastor lejos contaba a su rebaño. Falta una. ¿Dónde está? Su corazón se entristece. Es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las noventa y nueve y sale al campo corriendo. La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra la perdida, oh qué horror. A punto de ser comida, la encontró. Huye el lobo derrotado, dando gritos de dolor. Más busca la tencuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor. Acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó. Y no volvió a ser más tozuda, no señor. ¡Gracias! 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 Ese pastor se tomó el trabajo en serio, asegurándose que vayan todas. Bueno, gracias a los chicos del segundo grado, muy hermosa su participación. Les recordamos que hay buena comida en la cafetería. Y si alguien me quiere bendecir, gracias. Vamos a recibir en esta hora, ahora vamos a recibir a los chicos del tercer grado, con la parábola, la viuda y el juez injusto. En lo que ellos pasan y están listos, les decimos a los chicos del séptimo grado que se vayan preparando, porque a continuación les toca presentarse. Con ustedes, señoras y señores, la viuda y el juez injusto. Gracias. 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 Necesitamos que convenza a esta señora de que nos venda su terreno. ¿Está bien? ¿Si? Aló. Juan. Te necesito. Ven. ¿Eh? ¿Necesitamos que hagan que la guía de novena el terreno o consigan los papeles del terreno? Está bien Buenos días, señora Estamos recogiendo firma para hacer un edificio ¿Puede firmar? No, porque lo que ustedes me están haciendo es una mentira Ya viene con la mentira Buenos días, ¿se encuentra la juez? Sí, se encuentra, puede pasar Buenos días, me quieren quitar el terreno Váyase, ahora mismo no la puedo atender Secretaria, no me dejen entrar más a esa señora aquí Al pasar el tiempo La viuda oraba todos los días con su familia Y decide hablar con su pastora Pastora, me quieren quitar el terreno Y la juez no me quiere atender A ver, ¿qué hago? Sigue orando Y no dejes de acudir al juzgado Buenos días, ¿se encuentra la juez? Ahorita mismo la juez no la puede atender Llamen a la señora Señora, señora, dice la juez que pase He visto tu insistencia Por eso voy a hacerte justicia Luego de esto Las personas que quisieron hacerle daño Fueron arrestados Esta parábola nos indica que cuando oramos con fe La situación que nos rodea va al camino por difícil que sea Muchas gracias Y esta fue la presentación del grupo de tercer grado Bueno, queremos una vez más pedirles Que para mejor apreciación de las presentaciones En el momento que los chicos se están presentando Guardemos un poco de silencio ¿Ok? Ahora vamos a llamar a un grupo de los chicos más grandes Ellos son séptimo grado Y la parábola del trigo y la cizaña De la misma manera, el grupo de kinder, los pequeñitos se van preparando Recibamos con un fuerte aplauso al grupo de séptimo grado Gracias 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 El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Siervos, vengan acá. Decidme, señor. Necesito que vayan a limpiar el campo. Sí, señor. Vayan. El sol está caliente. Estoy cansado. Oh, les ha quedado muy limpio el campo. Necesito que siembren estas ramitas de trigo. Sí, señor. Listo. Oh, qué calor hace hoy. Sí, es verdad. Vayamos a descansar un poco. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Oh, no hay nadie. ¿Dónde estarán? No los veo. Oh, están dormidos. Buena hora para hacer maldad. Voy a tirar muchas cizañas en su campo. Y cuando creció la hierba, también con ella creció la cizaña. Siervos, despierten. Sí, señor. Necesito que vayan a revisar la cosecha. O no, ¿qué ha pasado aquí? Hay cizaña. Hay que decirle al señor. Vinieron entonces los padres de familia y le dijeron. Señor, no nos ha dado buena semilla. ¿Cómo que no? Explícame por qué. Entre la cosecha hay trigo. Hay cizaña. Ha sido el enemigo que la ha plantado. Que queramos que hagamos. ¿Quiere que la quememos y la cortemos? No. Déjenlo crecer a los dos juntos y al momento de la cosecha, yo diré. Recojan el trigo y llévenlo a mi granero. Luego, atad con manojos la cizaña y quémenla. Vayan. Recojan el trigo y llévenlo a mi granero. Por favor, no nos ha dado cuenta. Gracias. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, vamos a pedirle a Jesús que nos explique la parábola. Jesús, explícanos la parábola. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. El que siembra la mala semilla es el hijo del enemigo. Roba, desobedece, miente. Roba, desobedece. Déjate de eso. Sí, sí, roba, miente, desobedece. Enviará Dios a sus ángeles para que recojan a los buenos para que se los lleve al reino y a los malos para echarnos al horno de fuego. Vengan todos los hijos del reino. No, no, suélteme. No, suélteme. No, suélteme. No, suélteme. No, suélteme. Tienes que ir enfrente, o suélteme. Ay, ya más. Ahí. André. Uso resplandecerá. Somos solo. Reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esta ha sido la participación Fuerte, fuerte el aplauso Esta fue la participación del séptimo grado Damos las gracias a todos los que han participado Hasta ahora chicos lo han hecho excelente Pero nos falta todavía por disfrutar Y con ustedes ahora el grupo de kinder Uno de los grupos más especiales de la escuela Con la parábola del sembrador Esperamos que lo disfruten todos Ustedes recibanlo con un fuerte aplauso, claro que sí Se prepara el noveno grado con el fariseo y el publicano Con ustedes amigos y amigas El kinder y el sembrador ¡Gracias! 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 Les recordamos, y por favor una vez más, para poder disfrutar de la obra, debemos guardar silencio. Así que les solicitamos encarecidamente silencio para que todos disfrutemos. Gracias. Parábola, parábola, el sembrador. Parábola, el sembrador. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al sesenta y cual al treinta por uno. El que tiene oídos, para oír, oiga. Gracias. A continuación, la coreografía, Pajarito canta. La abosta. ¿Vale? La ab��. La absta. La abócala. La abóbora. ¿Vale? Caló. La areada. La ab��고. No, lo sé. La abóbora. Ella va a oír. No, ni al daño. Gracias por ver el video. Pajarito canta, pajarito canta, y del hombre que ya sabe el sol. Pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador. Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador. Le das alabanzas al creador. Los libros me dicen que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más. Mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre, las aves y todo lo demás. Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador. Pajarito canta, pajarito canta, y del hombre que ya sabe el sol. Pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador. Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador. Le das alabanzas al creador. Pajarito canta, pajarito canta, y del hombre que ya sabe el sol. Pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador. Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador. Le das alabanzas al creador. Los libros me dicen, que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más. Mas la Biblia dice, que Dios hizo al hombre, las aves y todo lo demás. Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador. Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador. Le das alabanzas al creador. Lo hicieron excelente, los niños del kinder. Sí. Los niños del kinder preguntan que cómo lo hicieron. Si usted los encuentra por el pasillo, díganle que lo hicieron excelente. De la misma manera, vamos a llamar al grupo de noveno grado, que ya está preparado con su presentación, el fariseo y el publicano. Mientras ellos hacen su presentación, se prepara primer grado con la gran cena. Recibamos con un fuerte aplauso, noveno grado, el fariseo y el publicano. Gracias. 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 Adánis. Aquí hay que pasar. Adánis. Yo sé, pero es cuando se toca. Esta parábola es para aquellos que se creen justos y menosprecian a los demás. Una vez en el templo iban entrando dos hombres, un publicano y un fariseo. Hola, chicas. ¿Cómo están? El fariseo miraba al cielo y oraba de esta manera. Gracias, Dios, por no ser como el resto de los hombres, adúlteros, ladrones y mentirosos, no como este pobre publicano. Yo doy el diezmo de todo lo que gano y ayuno dos veces a la semana. El publicano, sin atreverse a mirar al cielo, golpeaba su pecho y decía. Señor, sé que no lo merezco, pero por favor, te pido que tengas compasión de mí, que soy pecador, por favor, Señor. El publicano se fue arrepentido y el fariseo no. Gracias, Señor, que tuviste compasión de mí. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. La parábola es uno, dos, tres. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Gracias. Muy bien, damos gracias a los chicos del noveno grado. Felicitaciones. Hay mucho talento en el buen pastor, ¿cierto? El tiempo avanza y nosotros también llegamos a la participación del primer grado. Vamos a recibir a los chicos del primer grado con la participación en la parábola La Gran Cena. Luego de ello se prepara el quinto grado. Damos gracias a los que están todavía disfrutando de las presentaciones de los chicos. Y les recordamos, hay comida en la cafetería. Hola. Hola. ¿Dónde están los recientos? ¿Dónde están los recientos? ¿Dónde están los recientos? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurados, el que coma pan al reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envía a su siervo a decir a los convidados, Vení, ya todo está preparado. Entonces el siervo dijo, Primero me tiene que buscar a mí. Vení, vení, que todo está preparado. Ay, la gran cena se me olvidó. Se me olvidó con completo. He comprado una gran tienda, tengo que ir a verla, Excúsame, te lo ruego. He comprado un... ¿Están listos los caballos, sí o no? Sí. Vení, 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 que todo está preparado. Ay, la gran cena se me olvidó. He comprado cinco yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Te pido que me excuses. Y otro dijo, Vení, vení, que todo está preparado. Tenía que venir con... Ah, la gran cena se me olvidó. Es que estoy recién casado, por lo tanto no puedo ir. ¿No es cierto que estamos ocupados? Sí. Ay, la bala y con su patita. Y dijo el siervo. Y con su patita me quita esta cosa y me buscan mis cotas. Al silencio. Señor, se ha hecho todo como mandaste. Dijo el señor al siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae más los pobres, mancos, cogos, ciegos. Y dijo el señor al siervo. Ve por los caminos y los vallados y esfuerza los de entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos convidados gustará a mi cena. Amigo, que tú me estás escuchando. No te excuses más a la casa de Dios. Gracias. 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 Un canto por Christopher. No, tengo que hacer. Uno. Uno. Dos. Tres. Espérate, déjame acordarme, churro. Levántate. Déjame acordarme, churro. No, no quiere. Espérense, quédense ahí quietos. Canto por uno. Levántate y dale gloria, el tiempo es, cantale gloria. Ha hecho Dios, solo amor nos dio. Levántate y dale gloria, el tiempo es, cantale gloria. Ha hecho Dios, solo amor nos dio. Levántate y dale gloria, el tiempo es, cantale gloria. Ha hecho Dios, con nuestro amor nos dio. Levántate y dale gloria, el tiempo es, cantale gloria. Ha hecho Dios, solo amor nos dio. Levántate y dale gloria, el tiempo es, cantale gloria. Ha hecho Dios, solo amor nos dio. ¡Gracias! 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 Felicidades al grupo de primer grado. Y hemos llegado a la última presentación de esta tarde. Ha sido una tarde maravillosa. Hemos aprendido mucho y queremos llamar al grupo de quinto grado que cierra con broche de oro, como se dice, con su presentación, el buen samaritano. Y con un fuerte aplauso y con entusiasmo vamos a recibir a quinto grado que viene a presentarse. El buen samaritano. ¡Gracias! Tiene que ser donde se está, no tiene que ser, no tiene que ser escuchado. Sí, tengo el micrófono, soy yo. Ajá. Tienen que intercambiar los micrófonos. Llegó coming. Tienen que intercambiar el piso. Se lo voy a hacer. En la calle de un pueblo Una niña está llorando desconsoladamente Su nombre es Juanita Y en su angustia se acerca un señor muy elegante A pedir su ayuda Señor buenas tardes Buenas tardes niña ¿Por qué estás llorando? ¿Qué haces por acá solita? Es que mi mamá está muy enferma Y solo vivimos juntas las dos ¿Usted podría ayudarme señor? Bueno Sí te ayudé Para eso estamos A mí me gusta mucho ayudar a las personas Y más una niña tan linda como tú En este papel está la acción de una fundación Que ayuda a las personas Y como eres una niña Más atención te prestan Gracias señor Y de otro día Listo niña Dígales que va de parte Ramón Necesito ayuda Mi mamá está muy enferma No sé qué voy a hacer Juanita muy triste Va y le pide a otra persona Señor ¿Usted me puede ayudar? Es que mi mamá está muy enferma No me moleste niña No sé cómo puede vivir en esta ciudad Con tanto limonero Con esa gente tan peligroso Que de pronto le roba a uno No Yo no quiero robarle a nadie Solo necesito su ayuda ¿Ayuda? ¿Acaso yo soy el gobierno? Juanita desconsolada Se acerca a una última persona Quien parece podría ayudarla Pero esta ni siquiera la deja hablar Y llama a unos agentes Policía, policía Cérquese Lleves a esta pequeña ladroncita No es bastante como yo Que pagamos impuestos Ven niña No desmolestar a la gente El policía llega Y toma a la niña del brazo Y la lleva a otro lugar Policía Solamente necesito Voy una con la niña mamá No, la vamos a evitar Pobre niña Esa es verdad Si yo tuviera La ayudaría Pero estoy muy ocupado Si no, la ayudaría Agente, agente Una señora Que parece ser una profesora Entra en escena Y se sorprende Que el policía Lleva a la niña Mientras ella llora Agente, agente Yo conozco a la niña Es hija de doña Teresa Usted conoce a mi mamá señora Mi mamá está muy enferma Si la conoce Eso no importa niña Cuéntame Como te llamas Mi nombre es Juanita Si me podrá ayudar señora Bueno yo soy profesora Y voy en camino al trabajo Pero espérame Voy a hacer una llamada Buenas tardes señor director Buenas tardes ¿Cómo le va? Muy bien Necesito pedir un favor Bien grande Es que no poder presentarme A trabajar Porque se me ha presentado Una dificultad Para que por favor Me conceda un permiso Si, con gusto Otra cosa Si me puede hacer un préstamo O adelantar mi pago Porque creo que Necesitaré Necesitaré dinero Si, claro Se lo mando Lo más rápido que pueda Le estaré contando Cómo me va Si Hasta luego Hasta luego Entonces ¿Podrá ayudar señorita? Si Juanita Vamos a tu casa A buscar a tu mamá Y llevarla al hospital Entonces yo le diré Donde queda Y yo me quedaré Pidiendo dinero Para pagarle a usted No Juanita Dios es bueno Ya dio la provisión Para pagar los gastos Necesitarios de tu mamá Vemos muy alegre Saliendo del hospital Amparo Doña Teresa Juanita Gracias profesora No sabré cómo pagarle Todo lo que hizo por mí Fueron ocho días hospitalizadas Y usted siempre estuvo ahí Y ahí cuida de mi hija Usted es un ángel de Dios Gracias profesora La quiero mucho Dios nos ama Nunca nos desampara Y no se trata De hablar tanto Del sino De estar dispuestos Para que Dios Nos utilice en su obra Porque todo lo que hay En el mundo Le pertenece a él Y si recibimos bendición Es para bendecir Parábola del buen samaritano Lucas 10 Del 25 al 37 Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a los chicos De quinto año De quinto grado Lo hicieron excelente Señoras Amigos y amigas Queremos agradecerles Por haber estado En esta tarde Con nosotros Por haber compartido Este tiempo Invitamos a la profesora Omaira Ortega Que se vaya acercando Por acá Hemos llegado A la parte final De este programa Nuevamente Gracias Espero que Hayan disfrutado Esperamos que Lo hayan gozado Y por supuesto Le invitamos A que sigan Animando a sus hijos Realmente Hay talento En esta escuela Realmente Hay muchas Cosas buenas En estos muchachos Es Ahora responsabilidad Suya Y depende Y depende De usted De los padres De que ellos Sigan adelante Con sus proyectos Y las cosas Buenas que tienen Hay que explotar Más talento En los chicos Regálese un aplauso Usted que está Todavía aquí Yo le invito Que se ponga De pie un minuto La profesora La profesora Mayra Va a despedirnos En oración Pedimos reverencia Por favor Si usted se va Espere un momentito No se vaya Antes que oremos A ver A ver A ver Deténgase estudiante Y profesor Apreciado público Gracias por haber venido Incline su rostro No podemos irnos Sin irnos Sin antes decirle A Dios Gracias por lo que Él nos ha permitido hacer El próximo día Lunes En el acto cívico Se darán a conocer Los resultados De los ganadores Premio Mejor vestuario Premio Actuación Y premio Mejor grupo De conducta Todos contra todos Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Hoy ha sido Un día de victoria Ha sido un día bueno Gracias por los corazones Que se disponen A ofrendarte a ti Una oración Gracias por los corazones Que hoy se disponen A salir de este lugar Bajo tu cobertura Bajo tu Dirección Que cada drama Haya calado Y quedado en el corazón De cada uno De los que vinieron Padre En el nombre de Jesús Y que estas enseñanzas De Jesús Sean una guía Y luz para nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Dios me les bendiga A todos A todos los padres Y estudiantes Aún queda comida En la cafetería Esto es A beneficio De nuestro centro educativo A todos los profesores Personal docente Y administrativo A quedarse Porque hay que recoger Arreglar Limpiar Desmantelar Les amamos mucho Y esta noche Hay un evento De poder En este lugar Todos están invitados A quedarse Doble la guardia El día de hoy Yo vivo por ti No hay nada mejor En este mundo Todo lo que soy Te quiere cantar Te quiere decir Que te amo Mi padre Mi padre eres tú Nada me faltará A tu lado Estoy seguro Mi vida eres tú Mi vida eres tú No hay nada mejor En este mundo Jesús Su vida Dios Su amor Me rescató Solo le quiero decir Que mi vida Eres tú Jesucristo Pide en mí Su amor Es para siempre Nunca tengo que temer A su lado Soy un superhéroe Arriba las manos Así El día de hoy Yo vivo por ti No hay nada mejor En este mundo Todo lo que soy